Todas las que muestras testimonios, ¿verdad? Que el bienvenido muestra testimonios de gente que ha consumido este producto. Ricardo, en algún caso, por ejemplo, dice, entonces, este es el producto que usted tiene que comprar si tiene una enfermedad, sin antes consultarle a su médico de cabecera, sin antes ir a una consulta. ¿Lo dice públicamente? Roberto, mira, yo entiendo los puntos que van a ustedes. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Michael? Me pasa algo muy similar a la Jenny. Me da lata decirlo, me da lata porque de verdad, Ricardo es mi amigo. Pero me da lata, porque yo siento que claramente también lo utilizan. Porque es el tipo que está de moda. Yo lo hablé con él, yo lo hablé con él mucho antes de que pasaran todas estas cosas. Y es el tipo que está de moda. Y también, seamos sinceros, te lo estoy diciendo, un hijo de doctor tradicional, seamos sinceros que también la medicina tradicional está en contra de la medicina alternativa, por lo que dice también la Ale, porque le está dando otras alternativas que son más baratas, que tienen otros procesos, porque hoy día, queramos o no, la farmacéutica es un negocio, y es un garato, pero da lo mismo, es un negociado... Se entiende. ¿De por qué día? Perverso, perverso. De mierda, digamos las cosas como son. Entonces, yo creo que también, seamos sinceros, nosotros también hacemos tele. Una pauta o un tema nos sale de un minuto a otro y decimos, ya, voy a hablar de esto, estamos todos listos. No. Entonces, acá tiene que haber remunicidad, y esa remunicidad, si la tiene Ricardo, desde su punto de vista, desde su medicina alternativa, insisto, insisto, el bienvenido tenía que haber tenido a otro médico tradicional, o quizás a otra persona que no estaba de acuerdo y que hiciera la contraparte. La contraparte no era ni el polo, no era ni caba, que quizás era lo más consciente dentro de este panel. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no habría sido mejor no haber hablado del MMS, por ejemplo. Haber dicho, no soy experto en esto, no hablemos del MMS, hablemos de otra cosa completamente propuesta. Te lo dije al comienzo, te lo dije al comienzo, es la monedita de oro, es la monedita de oro, pero igual lo hacemos, y podemos ver cómo se trata. Él da páginas de esto, él habla en su pizarra sobre esto, él lo propone. El problema del Dr. Soto, que después que él habla sobre este tema, y Polo Ramírez le pregunta sobre lo controversial del producto, él le dice, no tengo sustento científico en esto, entonces, ¿qué estamos hablando del MMS? ¿Cachai? ¿Por qué estamos hablando de esto si no hay una base científica? ¿Y tú crees que eso no lo dijo previo a salir al aire? No sé, Roberto, pero cómo él nos dice en algún momento, yo no voy a... Pero si a mí me están haciendo hablar de un producto controversial, y tengo que hablar sobre... Yo no salgo al aire, Roberto. Yo no salgo al aire, perdóname. A mí me parece importante, Valdo, por ejemplo, que sí se planteen, pero con responsabilidad, con la contraparte. Sí, eso es. Los temas tienen que ser sociales, que tienen que conversar, la gente tiene que entender que tiene criterio personal, tiene que... Por eso, a mí me parece que sí se puede hablar. No pueden tirar al tipo a los leones sin información, sin la contraparte, no pueden hacer eso. No, pero el médico también tiene que decirte que es contraproducente también. Dijo que no estaba permitido. A ver, varias veces no, dijo que no se lo daría a sus hijos. Claro. Sí, y dijo que no estaba permitido, que los médicos no lo habían remuestrado. Dijo que no estaba permitido, en fin. Pero nunca dijo, nunca habló de los casos, así como mostraron casos de personas en las que funcionaba, nunca mostraron los casos de la gente que estuvo a punto de morir. Pero, 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 perdón. Que no fueron unos, sino varios, en Canadá, en España, en muchas partes. Pero Ricardo, es que también nosotros estamos rigurosos. Ricardo Al aire también dijo, el MMS no cura nada, y lo dijo Al aire. Por eso estoy diciendo, seamos también un poco más rigurosos. No cura, pero habló de desintoxicar. ¿Sabes lo que pasa, Roberto? ¿Sabes lo que pasa, Manuel? Yo lo puse como ejemplo también. Nosotros también, de repente, decimos, y que son cosas mucho más banales, y mucho más sencillas. Es que son banales, pues esa es la diferencia. Por eso, pero también pasa, y acá me va a tirar la gente encima, pero también pasa. Nosotros de repente hablamos un tema, y de repente hay gente que escucha otra cosa nada que ve, y te tritea, qué riguroso con esto. Y mucha gente también se queda, por ejemplo, con el titular del diario, se queda con el trending topic, y no se da ni siquiera el trabajo de ver, el trabajo de saber quién fue el que cometió el error, el trabajo de quién es solo responsable. Entonces, yo por eso digo, seamos más cuidadosos. Yo conozco, Ricardo, entonces sé cómo es. Ya, yo te entiendo eso. Y sé que, independiente de que no tenga 100% experiencia en la televisión, y yo sé que él no va a recomendar una cuestión que él no sepa, Manuel. Yo te lo entiendo, lo entiendo todo el rato. Yo no digo que sea solo culpa del doctor Soto, ojo. Total. Para mí acá hay una culpa tremenda de un equipo, y no me va a meter en la línea editorial de ningún equipo. Pero si yo pongo mi cara, no es primera vez que le pasa a Roberto, no lleva una semana en televisión. Si yo pongo mi cara para un tema que yo no sé, pero voy a salir hablando, si yo acepto que aparezcan ciertos GC, a ver, si yo acepto hablar, y que el GC de abajo diga, Jennifer Warner se separó, yo tengo que asumir que mi rostro se está instalando en esta noticia. ¿Tú crees que Ricardo de verdad está viendo cómo se ve en el monitor, si sale bien en el GC? ¿Tú de verdad crees? Yo creo que Ricardo puede, quizás, si querés yo le pregunto, quizás, ojo, le puedo preguntar, yo creo que él hoy día sí puede hablar con su equipo y decir, a ver, perdón, ¿yo en qué minuto dije el mineral que... Pero ¿por qué no lo hace, Roberto? Pero que lo haga, ¿no? Pero si nadie te dice que... Pero en el momento, no es un GC que estuvo dos segundos, chiquillo. Nadie te dice que uno se esté mirando en el monitor, esperemos un segundo, nadie te dice que uno se esté mirando en el monitor para ver si te veis lindo, no. Pero hay una responsabilidad, si tú además eres un experto, porque la gente con bata blanca, bien lo decía la Ale, la gente, alguien con bata blanca, lo ve como un experto, hay una responsabilidad... La campaña, la campaña, la campaña, la campaña, la campaña, hay una responsabilidad en lo que toda la pantalla completa, yo no digo que se esté viendo si sale bonito, no, pero que se ve y que mire efectivamente si ese GC tiene que ver con él, porque es su responsabilidad, entonces, dejemos de dejar al doctor Soto como una guagua de pecho que no entiende el mundo de la televisión, acá el matrimonio es responsable y el doctor Soto también es súper responsable. El criterio es que él mire los GC que aparecen en pantalla mientras él está hablando. Sí, pero esa es parte de su rigurosidad que uno le pide como televidente. Ahora lo tendrá que hacer, pero tampoco Antonio Gózano, tampoco el Rafa Aranea, tampoco un gaios que tiene su derecha, pero él llega al canal, hace su sección y se va, no se queda... Roberto... Entonces le da lo mismo a lo que entiende el público, le importa salir nomás. Él lo plantea también, y él se presta, él como doctor se presta para hablar sobre esto. Incluso había una persona, un camarógrafo, ¿no es cierto?, que contó que lo tomó. En ambas ocasiones, y aquí es donde yo, lo que te planteo es lo siguiente, él fue cauto en esta ocasión, mucho más que otras veces, ¿no es cierto? Incluso dijo varias veces que la gente tenía que ir al doctor y que no era llegar y tomarlo. Exacto. Aparte de decir que no se lo daría a sus hijos, aparte de decir que era caro, además dijo que era caro, y que no era llegar y tomar. O sea, dijo varias veces varias cosas, pero lo que no se dice, a mí lo que me pasa es lo que omite el doctor, y ahí es él el que lo omite. Así que... ¡Gracias!